hoy estamos jugando watchdog voy a hacer un sorteo a los primeros 100 suscriptores de un teclado gaming y un tapete dance dance cualquier información en la página de facebook y suscribanse al canal obviamente el sorteo va a ser para los suscriptores muy bien voy a jugar el crash home que es un juego tipo candycrash muy bien dice recoge las razas de las monedas de oro muy bien vamos a jugar el crash home vamos supuestamente tenemos que pillar todas las monedas ah por Dios fucky no creo que eso nos debilita ah fucky lo que es es que no me debo quitar tiempo o es que vamos 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 quitar parkour papi quitar parkour no aquí está listo el tiempo parkour Dios es de 1 minuto 35 ya corre no no me comí 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos ya déjame la sudo listo tiempo extra tiempo extra 7 bueno no voy a conseguir la dorada pero voy a conseguir la plateada buena me yo corro con todo y me con todo wow 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 El último Su tiempo de 2.35 Bueno, ya Está bien salido Y así es un gameplay con Washtok Estamos en la parte del metro Vamos a hacer que todas las luces se apaguen A ver A ver, escáner de 0S, explosivo, corta señales, apagón Bien, ahorita hay luz Y luego no hay luz Apagón A ver Nos conectamos Debajo del puente es eso Ok Ok, ok, ok Ya va a volver la luz Entre 2, 1 Vuelve la luz Listo, volvió la luz ¿Sabes que es un viaje digital? Un viaje digital, muy bien ¿Tú vendes viajes digitales? Sí Muy bien Estos son viajes digitales Estas preciosidades Usan ondas sonoras para Enredar en tu cabeza Y alterar la realidad Va, apruebalo Mira lo que hay al otro lado del espejo Bueno, denle like y suscríbanse Para poder hacer A ver en el siguiente gameplay Un viaje digital Me gustaría probar con algo con Spider O si no Con, claro Un deathmash Que es este Un auto De la cajera Aspiración que es un escape ¿De acuerdo? Denle like y suscríbanse Muchas gracias